Dentro de un teatro, en un lugar sin cisnes, sale ella a parodiar con su sentido de la divinidad. Un lugar roto, que no pretende ser de foto, en el que vendría a divertir e incluso diversificar el sentir, el de su alma, proyectándola a su pedacito de mundo, como mundo resultó su propio globo, de farolas estrelladas, de puertas con cerraduras de plata, de amores con camisa de prada, con música electromecanizada, surge y en las tinieblas de su camerino deja tres lágrimas, dos lágrimas por los deseos perdidos, una por los nervios contenidos, piernas de alabastro teñidas de azúcar, que soportan el peso de la luna, sobre sus finos hombros ardientes, ninguna otra estrella confesará lo que en el escenario ella siente, ni Platón, ni Tales de Mileto, ni Sócrates, ni Heráclito de Feso, que estos cuatro filósofos griegos jamás resuciten con su filosofía a lo que esta mujer transforma, con la sintonía de su corazón y garganta a un espectáculo mudo, de ladrones de karma, cuya voz no suena, sino que engancha, que pulveriza y que trastoca y que denota que hay universos del alma en los que el hombre y la mujer se pierden, que no llegan nunca, pero por algún motivo, gracias a ella sienten que los tocan. Gracias.